Ese es un buen sitio para... Allá vamos... Conmigo Si Después de esta Si, tranquilo, tu me vas a dar con esa mierda, pero yo te voy a reventar el culo ahora Tu me vas aquí, ven Maca granazo Te acuerdas de mi, eh, te acuerdas de mi Acá ven Buena rata Volviendo los coes Cuenta mujeres más Ahora voy con ustedes, eh Más que una mierda esa, loco para el vivid, eh Tengo que curarme, para un momento Tengo que curarme, para un momento Aquí encontraréis munición de energía Loco, me darte una vaina de esa para el vivid ¿Para el vivid? Quiero que... Dura una media hora para el vivid, es desgraciado Lo que está demasiado gordo A que llego yo primero que él Que tú, yo de... que tú no hay caso de... Este es mucho yo la mierda Aquí hay una baliza de reconocimiento Aquí hay una baliza de reconocimiento Tenemos al enemigo ante nosotros Silencio, silencio, loco Escudo blanco, escudo blanco, ay dios mio A ver A ver que tengo otro, va aquí atrabiéndome Eliminado al enemigo Ahí atrás Puta la isla y me mierda, loco Mira Voy, voy, voy Muchas gracias ¿Por qué las cajas están buggeadas? Ahí vino Javier a quitarme la mentita mochila No, no, cogete lo que tú quieras Después que tú termines Tú me dejas saber lo que te hace falta Eh, creo que viene gente, eh Ahí ya, eh Cuidado, tiene que estar lo tirando ahí Tranquilo, tranquilo No creo que te pasa a ti ahora Yo no puedo coger nada porque Podemos aparecer arriba en el plato, oíste Yo tengo un portal Podemos aparecer arriba en el plato, oíste Vayamos por ahí El enemigo está aquí Por eso creo yo No, no hay nadie No hay nadie ¿De aquí a dónde pudieron haber ido? Para allá arriba Nos vemos aquí Nos vemos aquí Están pegándose A lo lejos Mamá huevo, no le de de aquí Dejándole saber que uno está de camino, nada más Está muy lejos para todo de aquí Está muy lejos para todo de aquí Está muy lejos para todo de aquí ¡Tumbaron Ash! ¡Tumbaron Ash! ¡Tumbé Ash! ¡Tumbé Ash! ¡Ah bien, no me tuta loco! ¡Tumbé Ash! ¡Tumbé Ash! Creo que cada uno, eh Creo ¿A dónde? Era la parca Dike Payaso Hay que salir de aquí Estoy quitando huevos Una loba, una loba, una loba aquí, una loba Están aquí Tumbe a la raid, tumbe a la raid, tumbe a la raid Tumbe a la raid Casi muerta, casi muerta Tumbe a la raid Tumbe a la raid Escucha, hay más gente para el lado de Javier Tumbe a la raid Tumbe a la raid Vamono, Daki Vámonos, señores Güey Llega un paz de supervivencia Vayamos por ahí Me están marcando, eh Me están marcando otras Ven, ven aquí, ven aquí Ven aquí Vaya los exos, váyanlos fuera Ahí, ahí, ahí Vienen por ahí Tampoco vamos a hacer palo, exactamente Vamos a esperar aquí arriba Están pegando con otra gente Me marcar de nuevo, eh Me marcar de nuevo, sí, sí, sí Mira, mira, van para allá Van para allá Tenemos que estar juntos Porque escucho otro equipo Con un carro por ahí Y vista, pase de escudo De nosotros Tiene una Eh, eh, eh No, no, tengo uno aquí Conmigo Sí, ahí está Lo está marcando, lo está marcando Lo está marcando aquí Ya está Recargando Un pelotón lamentable Hasta eliminarles ha sido aburrido Un minuto para que se entierre la vida Ay, sí Escucha más gente aquí, eh El enemigo se acerca Hay que irse, hay que irse Hay que irse Hay que irse Eh, mira a ver si, mira a ver si hay ¿Cuánto has matado tú ya? A 8 Están pegando recientemente Es mejor la altura, sí Dice que hay gente ahí No, no lo creo Ya estamos en el siguiente anillo Ahora toca esperar Se acerca el suministro A mí se me llena rápido Están dando vueltas por aquí ellos Aquí están, aquí están, aquí están Aquí Reventado Aquí, ahí No, no, no Yo no me voy a mover de aquí Este cara de culo Estoy pendiente de que no lo maten Quedamos cuatro equipos Por atrás no nos pueden venir Por atrás no nos pueden venir Estamos bien Tenemos buena posición ahora mismo Vaya toda esta mierda Es más, aquí mira, mira Dónde está la tirolina Váyalo Si tú puedes Mira, mira, mira En esta casa se están cambiando ¿Por qué no se carga? ¿Por qué no se carga? Están pegando durísimo por ahí Ah, mira Ahí están Cogiendo la mierda esa Cuidado Que tiene un craver ¿Oíste? Lo vi que Objetivo detectado La valla está completa Ya, ya, ya Pero, pero Deja una en la Deja una en la Ahí en la tirorina Por ese caso Hay que levantarlo del carro Primero, loco Están jodiendo mucho Aquí está, aquí está Aquí mismo ¿Qué es lo que están haciendo? Tenemos buena posición Pero yo creo que no Que maten al idiota este Eso es, carajo Exacto Tú, tú sabes de eso Están pegándose con otra gente Perfecto No, no, no Tranquilo, tranquilo Nos están disparando A este de allá A un tiro No vaya, Javier No vaya, no vaya No vaya, no vaya No vaya Estamos bien aquí Estamos bien aquí Él se metió ahí Él va a saber cómo Él va a salir Lo bueno es que No tenemos gente atrás Están aquí en esta casa Se está, se está Ahí el otete está roto, loco Ay, Dios mío Aquí es que se va a cerrar Con nosotros Aquí es que se va a cerrar Ponte también la llena De lo que tú quieras ¿De dónde? Están aquí Encerrados ellos No vaya No vaya, Javier No vaya Vamos a jugar con cabeza No No importa Si estamos adentro Vamos a cagar Te lo digo yo Estoy diciendo que no vaya Pero tú Ahora voy Silencio, silencio Silencio Sois los campeones Ese hue Jejeje Ay, cucho Cucho Soy玉 Bay Cucho